Amigos del canal del Rules, pues que les cuento, que ando acá, cerca de la playa, en una casa abandonada, andamos y viendo, si nos encontramos, algún, disculpen, algún espanto, algo, ay, me oigo agitado, porque, porque tengo un chingo de miedo a mis años, y miedoso, que barbaridad, pues, por acá está el baño, sin agua, este, por aquí, hay más recámaras, solas, aquí, traje a unos niños, que andan, incursionando aquí, por ahí se escuchan, se oyen gritos, los niños aquí van bajando las escaleras, Híjole, quieren revisar todo, no quieren dejar un solo pedazo, sin revisar, no les dan miedo los monstruos, no les dan miedo, que por aquí pueden andar el Draculón, o el Draculito, bueno, pues sí, está medio cabrón, Hoy saliendo aquí, a la terraza, que tiene la casa, que se ve muy bien, bueno, ay, se nos cerró la puerta, se nos cerró sola, este, bueno, pues, les decía, que para acá está la playa, Por allá veo un ave arriba, no sé que sea un tipo de ave, bueno, pues, ahorita voy a tener que aventarme por aquí, porque, porque, pues, sí, me, ya no me da confianza bajar por las mismas escaleras, que al parecer están a punto de caerse, pues, allá veo una ave, en lo alto, un gaviota, no sé qué será, bueno, no soy conocedor de ese tipo de aves, bueno, pues, aquí está bien, está, aquí al frente, a Vándaro, me dicen que es, pues, bueno, pues, le vamos a cortar a la transmisión, suscríbete a mi canal, dale like y comparte, canal del Rubens, ¡Adiós!